En este minuto, equipo del Servicio Nacional de Geología y Minería, encabezado por su director nacional, don Alfonso Domeico, el director regional de San Agemino de Atacama, equipo de emergencias de Santiago y equipo de peligro geológico de Santiago, se encuentran en este minuto verificando los sectores de afectación en el sector del tránsito, al interior de Alto del Carmen, región de Atacama, y como podemos ver en este lugar, se puede apreciar la altura que alcanzó el flujo de aluvión que bajó desde las quebradas interiores de Alto del Carmen, producto de lluvias convectivas que se generaron el día lunes 27, y recuperaron material durante toda la cuenca de esta quebrada, y en este sector aproximadamente el flujo alcanzó por lo menos fácilmente unos 3 a 4 metros de altura, converge en la entrada del tránsito, se abre tipo abanico, y ingresa al sector que está en la parte interior, en donde terminó afectando una gran cantidad de viviendas. Este es el sector de una de las quebradas principales que genera este flujo, que termina afectando a esta localidad, al interior de Atacama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!